Listo, bueno, vamos rápidamente con el segundo ejemplo entonces define en Python una variable para guardar un nombre y otra para el apellido y crea una variable para calcular el nombre completo y reporte los resultados listo, vamos, entonces variable, nombre y le ponemos su valor, es una cadena de caracteres, entonces entre comillas entonces pongamos Sergio, apellido lo mismo, Jiménez y una nueva variable para calcular el nombre completo entonces nombre completo completo, vieron que coloqué barra el piso es igual a, ¿por qué? porque no podemos tener una variable que se llame así ¿cierto? el espacio, esto no es un nombre de variables sino que son como dos variables ahí separadas por un espacio pero eso no nos sirve aquí en este momento entonces la sintaxis es que las variables pueden tener muchas letras, números de hecho el primer carácter tiene que ser un un alfabético, no puede ser un número bueno, es una regla del nombrado de variables y bueno, podemos usar como separador la barra al piso es el único carácter que podemos usar el guión no lo podemos usar porque el guión es el menos significa otra cosa en Python o podemos hacer cosas de este tipo nombre completo o nombre completo, pegado o así, ¿listo? ¿ok? es igual a qué? a nombre apellido ¿ok? vieron que este más en este caso está sumando cadenas, ¿no? como las variables contienen cadenas entonces pues el significado de la suma cambia, ¿no? y decimos que reporte si el nombre completo es y ponemos dos puntos aquí y un nombre completo y barro el piso completo ¿ok? el nombre completo es Sergio Jiménez pero está pegado entonces, ¿ok? quiere decir que necesitamos un espacio entre el nombre y el apellido entonces, ¿qué hacemos? pues podemos nos ponemos aquí entre los dos hacer una suma de tres elementos el nombre el espacio una cadena con un espacio más el apellido, ¿no? ok eh listo eso es todo ah 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 Gracias.